Cáncer, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura general, vamos a ver la energía que hay para ti ahora mismo, cáncer, cómo están tus energías, vale, algo te está pasando con alguien, con alguna persona, tienes un lazo en común con alguien y te está ocurriendo algo, la carta confía en esa preocupación, dice que está tratando de decirte ese sentimiento tan irritante y la carta juega, celebra la vida y no seas tan serio, ok, vamos a ver sobre esta energía, cáncer, es curioso, yo siento, yo canalizo ahora mismo, si hay alguien y se presenta como una energía masculina, o sea, sabéis que los mensajes de la bola, los que voy a dar a partir de ahora y durante toda la lectura, va a entrar para cada persona el vuestro, vale, o sea, no tenéis que hacer caso a todos los mensajes, coger los que os resuenen, suenen, pero esto van a ser claves, muy potentes, vale, me presentan un grupo de personas, o sea, puede ser que sea una, dos o tres, en realidad salen tres, uno de ellos, al menos una de esas personas es un hombre, y hay un problema que se crea con esa persona, con ese hombre, ok, te está espejeando algo que tú tienes dentro, cáncer, te está espejeando algo, una realidad que hay en tu interior, bien, ¿qué es esto? que está tratando de decirte, ese sentimiento tan irritante, esa persona que te irrita tanto, que está tratando de decirte de tu propio interior, ok, siento que debes de centrarte en esto, porque es muy importante para poder cambiar la realidad de afuera, siento que tienes que tomarte la vida de otra forma, a ver, a mí me dicen, este mensaje, cáncer, trata de llevar a cabo simplemente algo que a ti te apetezca, no en todos los momentos, desde luego, pero sí en algún momento, date un capricho, aunque sea el capricho simplemente de estar sin hacer nada, siento que te pueden incluso como comer los nervios cuando estás sin hacer nada, ok, pues date ese momento, porque siento que necesitas, aunque sea, solo un momentito al día para ti, vale, vamos a ver qué más aparece en tus energías, eso es un mensaje para ti, de la energía que te aconsejan de cambiar, tenéis mi modo de contacto debajo del título, en la descripción del vídeo, si queréis una lectura privada conmigo directamente, os dejo ahí mi whatsapp, ok, si, llevas como mucho tiempo poniéndole límites a alguien, con una batalla con alguien, y esto además está en personas cercanas a tu vida, personas cercanas a ti, cáncer, que te provoca esta persona, te provoca un desequilibrio emocional, te provoca sentirte mal, pero es que hay algo en tu interior que ya te sientes mal, hay algo dentro de ti, cáncer, que no te deja ser feliz, o llevar tu vida plena, y eso es lo que tú tienes que buscar, yo siento como que piensas, tal vez, que alguien no te da tu sitio, alguien no te da tu sitio, alguien no te da respeto, o alguien no te respeta, ¿no? de algún modo, vale, fíjate, me aparecían tres personas, os dije, uno de ellos, al menos uno, aparece como un hombre, mira la carta que se ha quedado atrás, tres de copas, que habla de tres personas, aunque en ese tarot todos son chicas, pero realmente hay tres personas, vale, de momento tú te has alejado de esta persona, es como que has puesto aire de por medio, siento que necesitabas hacerlo, porque sentías que ese aire se estaba convirtiendo en, no te dejaba respirar, hay algo ahí que con esa persona que es como si chocárais todo el tiempo, o ya no soportabas a lo mejor estar al lado de esa persona, ver a esa persona, de hecho siento eso, que saliste corriendo, saliste de ahí, eso puede ser una relación familiar, amistades íntimas, o pareja también, porque el nueve de copas, es el entorno más cercano a ti, las personas que son de tu confianza, vamos a ver qué más, cáncer, reina de copas, si alguien te está causando, alguna situación, y esto puede darse más fuerte ahora mismo, aquí hay una situación, entre tú y alguna, o algunas personas, donde tú tienes que abrir muy bien los ojos, cáncer, donde aquí algo está ocurriendo, que tú no te estás dando cuenta, vale, tú puedes estar en lo cierto, yo siento que tú, estás en lo cierto, que tú tal y como tú ves las cosas, con esas personas son así, pero, entonces, ¿qué es lo que tú no te das cuenta? lo que tú no te das cuenta, es, el espejo que a ti te están haciendo en tu vida, pero aquí hay alguien realmente, que o se está riendo de ti, o tú lo tomas como que se está riendo de ti, que no te respeta, esto puede ser también una manipulación de esta persona, yo siento ahora mismo como que es alguien que te hace ver las cosas como le interesa, a su modo, siempre, te da un punto de vista esa persona que le interesa, a pesar de que sabe, puede ser esto, a pesar de que sabe que estás en lo cierto, que tienes la razón, pero siento que esa persona lo sabe, pero no lo ve, o no lo acepta, lo sabe, pero no lo acepta, ¿qué va a ocurrir aquí? va a ocurrir algo, aquí hay una separación, entre esa persona y tú, que puede ser temporal, no tiene por qué ser definitiva, tal vez sí, pero la torre nos marca algo que se rompe ahora mismo, que todavía se puede renovar, se puede remodelar, pero depende de ambos, ¿ok? depende de ambos, o depende de, sobre todo, de la persona que tenga que dar más cambio, pero aquí esto tiende a romperse ya, tú te has alejado, te has distanciado, puede ser que te hayas distanciado emocionalmente, ¿vale? pero hay como un distanciamiento aún mayor, puede venir una discusión, además, puede venir algo, que provoque ya ese final, esa discusión, tú ya es como que miras para otro lado, cáncer, hay algo que te decía tu intuición, durante mucho tiempo, tu intuición te decía algo, pues esta persona es tal, o esta persona, hay algo que no me cuadra de esta persona, hay algo que no lo veo claro de esta persona, cáncer, estabas en lo cierto, lo único que tú has tenido que pasar por esto, para que tú mires lo que tienes adentro, ¿qué es lo que ocurre si no miramos lo que tenemos adentro? ¿qué es lo que ocurre cuando viene una persona a nuestra vida, que el universo nos quiera hacer un espejo, con nuestra realidad interior, y nos hacemos caso? pues lo que ocurre es que esta persona se marchará, pero vendrá otra igual o peor, y eso es así, viene otra igual o peor, por eso la energía principal para ti ahora mismo, no es la ruptura de esta persona, lo que esa persona te manipule, o como quiera ver las cosas, o que no acepte la realidad, no, la realidad, la energía principal de la lectura no es esta, es que aquello que está pasando, tienes que ser consciente del por qué está pasando en tu vida, porque si no, la situación no termina, vale, eso también en algunos casos de cáncer me dicen, os pasa en el trabajo, os está pasando en el trabajo con alguien, alguien muy directo contigo en el trabajo, y tú quieres como volar, tú quieres como emprender, tú tienes como, tu mirada ya puesta en otro ámbito, o tu mirada o tu pensamiento, tu energía entera está conectando con otro trabajo o en otra cosa, y siento que con lo que conectas es con algo vocacional, tienes la carta del cuadro de copas, junto con la emperatriz atrás, aquí hay algo que el universo te concede, cáncer, wow, si, viene algo mucho mejor para ti, y siento que tú le vas a hacer mucho caso a este mensaje que te han dado, porque tú no vas a querer que esto vuelva a ocurrir en tu vida, porque ya te ha ocurrido varias veces, me dicen, porque ya te ha ocurrido varias veces, porque esta no es la primera, y sabes que no será la última, si tú no haces caso a esto, ya no quieres más, ya no más, incluso, fíjate una cosa, yo estoy cayendo ahora mismo, estas tres personas no tienen por qué estar ahora, en el momento presente, pueden ser tres personas que te han reflejado, que a lo largo de tu vida, te han espejeado esto, entonces siento que tú, cáncer, vas a hacer ese trabajo interior, viene un cambio interior, por lo que vendrá ese cambio exterior, yo siento que tú sabes de qué te están hablando, en muchos casos de cáncer, puede ser algo, que no aceptéis, de vosotros mismos, una sombra tuya, que no la aceptes, pero esa sombra, o aquello que tú no aceptas de ti, es algo que se creó, en tu vida, porque alguien te dañó, o sea, es como una sombra que tú creaste, una forma de comportamiento, una forma de ser, que tú creaste, por alguien que te dañó, en un pasado, hay una sanación completa, ahora cáncer, pero eso sí, depende de ti, tienes que ponerte tú, en marcha, con esto, el universo, siento que te da la oportunidad, de que aquí, puedan cambiar, a partir de ahora, muchas, muchas cosas, piénsalo, cáncer, comentadme, por favor, nos vemos muy prontito, chao, 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 ya, chao, Gracias.